El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó el diálogo que sostuvo este jueves con representantes de países asiáticos y de Oceanía, a quienes reiteró que su gobierno está en la mejor disposición de consolidar relaciones comerciales, de amistad y cooperación, que mantienen relaciones diplomáticas comerciales con nuestro país y nosotros reafirmamos el compromiso de mantener nuestras relaciones, que podamos incrementar nuestros vínculos comerciales, our trade links and ties, de cooperación para el desarrollo, of cooperation for development, y desde luego nuestra relación cultural, con todos los pueblos del continente asiático, con todos los pueblos del continente asia. Vamos a ponernos de acuerdo para mejorar también las comunicaciones. Uno de los proyectos principales del nuevo gobierno será el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta de nuestro territorio, para comunicar el Pacífico, con el Atlántico, son 300 kilómetros, con los puertos de Salina Cruz en el Pacífico, y el puerto de Coatzacoalcos, en el Golfo de México, y el Golfo de México. Queremos modernizar, la vía férrea, la vía férrea, para tener trenes de carga de contenedores, vamos a organizar estos puertos, y en todo ese corredor, en toda esa franca, van a llevarse a cabo políticas fiscales, para estimular la inversión, y crear empleos, este programa puede ser muy importante, para países de Asia, para nuestro país, y para la costa este de los Estados Unidos. La Comitiva de la Región Asia-Pacífico destacó que México es cada vez más importante como socio comercial, y confiaron en que los países de la región sean cada vez más importantes para México. Notimex.